Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz. Pues el rey nos escogió para estar ante él y nos restauró con su poder. ¡Cántalo! Por su amor y su bondad entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón manela es verle, podemos adorar y cantar por su misericordia. Hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón manela es verle, podemos adorarle cara a cara por su misericordia. Y hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey. ¡Húbilo! ¡Danza! Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón manela es verle, podemos adorarle cara a cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey. ¡Brav Karim! ¡Con jubilo el señor! ¡La mejor alabanza! Entramos ante el rey. ¡George! ¡Gracias! ¡S competencia! ¡Gracias! 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 Gracias.